Aplausos 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 Vámonos Aplausos ¡Vámonos! Bien, Lauti Bien, Lauti ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aplausos ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya se fue! ¡Bien pelado! ¡Vamos a la bancada, puto! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Juego! ¡Juego, huevo! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, chicos! ¡Bien, bien!